La tablet es una ventana hacia el mundo, yo les digo a todos los cafeteros que tienen tabletas en este momento que la función principal de la tablet no es tomar fotos, esa es solo una función, la función principal son los navegadores, como yo navegar, interactuar en el mundo entero a través del uso de la tablet. El comité nos financió el 50% de la tablet, cuando comenzamos a manejar esta herramienta familiarmente, puedo compartir a través del Face con mi familia las fotos de lo que me está pasando a nivel familiar. Mira la foto que nos tomamos con Juan Valdés. Del punto de vista gremial, pues son muchos, porque yo leo las cartas del gerente y yo le escribo al gerente y él me contesta. También me gusta revisar mucho el tema de Cenicafé, yo leo los últimos avances técnicos de Cenicafé y se los comparto a los líderes cafeteros y se los comparto a los cafeteros de mi vereda. Yo tomo fotos de mi cafetal, hay veces tomo fotos de hojas porque yo detecto que hay un problema en mi finca y se le envía a través de correo electrónico al técnico. Y el técnico pues mira, si no es capaz de identificar el problema a través de la foto va a mi finca a revisarla y ya me hace la recomendación técnica. Yo consulto los precios casi constantemente, entonces si yo consulto los precios sé cómo, cuándo va subiendo, cuándo va subiendo. Personalmente este año cuando el café estuvo en precio bueno yo vendí mi cosecha, vendí mi cosecha a 80 mil pesos a roba. Esto le ahorra a uno mucho tiempo porque yo vivo en un municipio muy lejano de Popayán, de mi casa. Aquí a Popayán hay aproximadamente 5 horas, entonces uno no puede estar aquí a todo tiempo. Eso es lo que yo llamo hablar con los dedos. ¡Gracias!